Estoy aquí nuevamente para presentar otro olvidado, con este ya serían 60 olvidados, siéndole sincero no pensé que esta sección gustaría tanto y que iba a traer tantos videos de luchadores olvidados, pero muchas gracias por el apoyo, se le agradece un montón, así me da más ánimo de seguir con este proyecto que no solo es mío, sino también de ustedes, por esta razón le daré un olvidado muy solicitado, y para conmemorar el olvidado número 60, les contaré la historia de Snitsky. Antes de iniciar me gustaría enviarle un feliz cumpleaños para la hermana de Roberto Flores, Dana Flores Dávalos, espero que la hayas pasado super bien en tu día, además que hayas disfrutado junto a tus seres queridos, y desde aquí te deseamos lo mejor. Antes de iniciar con el video oficialmente, si quieren algún saludo, pueden unirse al canal para enviarle un saludo en todos los videos, además que pueden participar en la encuesta semanal para decidir al próximo olvidado. Jen Snitsky, cuyo nombre completo es Eugene Alan Snitsky, nació el 14 de enero del 1970 en Pensilvania. Desde joven, Snitsky mostró un gran interés por los deportes y el atletismo. En la escuela secundaria fue un destacado jugador de fútbol americano, y luego continuó su carrera en este deporte en la Universidad de Missouri. Sin embargo, siempre tuvo una fascinación por la lucha libre profesional, admirando a las grandes superestrellas que veía en la televisión. Después de su tiempo en la universidad y una breve carrera en el fútbol, Snitsky decidió perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional, por lo que se entrenó en varias escuelas de lucha libre, perfeccionando sus habilidades y desarrollando su físico imponente, lo que eventualmente lo llevaría a la WWE. Snitsky debutó en la WWE el 13 de septiembre del 2004 en un episodio de Monday Night Raw. Su primera aparición fue en un combate contra Kane, donde iba a fungir como un jobber local. Sin embargo, Snitsky terminaría golpeando a Kane con una silla, haciendo que Kane chocara con Lethal, la cual supuestamente estaba embarazada de Kane, y gracias a eso perdió el bebé. Esto hizo que iniciaran una historia extremadamente controversial, ya que este incidente se convirtió en un punto de inflexión para su personaje, el cual comenzó a adoptar la frase, It was my fault, o sea, no fue mi culpa. Debido a esta historia, tuvimos uno de los segmentos más bizarros de la historia de WWE. Cuando Snitsky mandó a volar un muñeco de bebé, que supuestamente era el bebé de Kane y Lethal. La rivalidad de Kane se intensificó rápidamente, así que en Tabu Tuesday, en octubre del 2004, Snitsky derrotó a Kane en un combate sin descalificación, el cual fue brutal. En este combate, Kane terminó lesionado. Esto dentro de la historia, por lo tanto, estuvo fuera de acción por un tiempo. Kane regresó tiempo después para continuar su rivalidad con Snitsky, y ambos terminaron esta rivalidad en un enfrentamiento en el Paypal View New York Revolution del 2004, donde esta vez la máquina roja de la destrucción lograría derrotar a Snitsky. En los siguientes años, Snitsky se enfrentó a varias superestrellas destacadas de la WWE, participando en combates con John Cena, The Big Show, Chris Jericho y entre otros, aunque no ganó ningún título importante durante todo este tiempo en WWE. Pero su presencia física y su personaje intimidante lo convirtieron en un personaje formidable en el ring. En su Bible Series del 2004, en un segmento backstage, Snitsky se encontró con Headerage, al cual le dijo que le gustaba su poesía. Acto seguido, Headerage le respondió que le gusta lo que él hace con los bebés. Esto hizo que ambos iniciaran una alianza un tanto extraña. Por lo tanto, Snitsky entonces intentó interferir en el combate de Headerage contra The Undertaker en el Royal Rumble 2004. Pero Kane regresaría estando dentro del ataúd, así que le impidió que Headerage ganara a The Undertaker. Esta alianza entre estos dos fenómenos no duraría mucho. A los pocos meses, ambos se separaron. En el 2007, Snitsky sufrió un cambio de imagen significativo, ya que se afeitó la cabeza y se tiñó su barba de rubio, adoptando un aspecto más aterrador y psicótico. Esta nueva imagen lo hizo aún más temido en el ring. Durante este tiempo, Snitsky también se involucró en varias historias y alianzas, incluyendo una notable con Tyson Toncon. Tras esto, pasó a ser parte de la marca ECW, donde empezó a ser un monstruo despreciable, y más ahora con este cambio de look. El tipo ahora era un psicópata y atacaba a todo el mundo, incluyendo al campeón Bobby Lashley. Sin embargo, Snitsky no logró ganar ningún campeonato, ni en ECW, ni en Raw, ni en SmackDown. Tiempo después, fue drafteado a Raw nuevamente, donde tuvo varios combates no muy importantes. Incluso tuvo breves rivalidades con tipos como Randy Orton y John Cena, perdiendo ante ambos. Luego de pasar cuatro años en la compañía de los McMahon, Snitsky pidió su liberación de contrato, así que WWE el 11 de diciembre del 2008 lo dejó en libertad. Después de su salida de la WWE, Snitsky continuó luchando en el circuito independiente, apareciendo en varias promociones de lucha libre alrededor del mundo, incluyendo la lucha libre europea y japonesa. Además, incursionó en la actuación, participando en algunas películas y programas de televisión. Snitsky también comenzó a trabajar en el negocio de la salud y el bienestar, promoviendo productos fitness y participando en eventos de levantamiento de pesas. Su físico impresionante y su carisma lo ayudaron a mantenerse relevante en el mundo del entretenimiento. Actualmente, John Snitsky sigue involucrado en la lucha libre independiente, participa en eventos y convenciones de lucha libre, interactuando con los fanáticos y compartiendo historias de su tiempo en la WWE. Además, sigue promoviendo el fitness y el bienestar, utilizando su plataforma para inspirar a otros a llevar una vida saludable. Ahora, algunas curiosidades sobre Snitsky. En el 2009, Snitsky apareció como un motociclista en el video musical de la canción Free Your Soul, The Virus. También apareció como actor en el papel de un motociclista y un criminal en Prime Time, What Would You Do?, de ABC en febrero del 2011. También Snitsky se convirtió en el promotor de la olla de presión, Power Pursuit Cooker XL, además de grabar una serie de videos para YouTube en los que demuestra cómo preparar diversos alimentos en la olla a presión. Y por último, Snitsky tiene un fetiche con los pies de las mujeres, algo que reconoce abiertamente. A lo largo de su carrera, Snitsky ha aparecido en cuatro videojuegos, todos de WWE, que estos son el WWE SmackDown vs Raw 2006, el WWE SmackDown vs Raw 2007, el WWE SmackDown vs Raw 2008, y por último, el WWE SmackDown vs Raw 2009. Y bueno, hasta aquí la historia de Snitsky, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y si quieres apoyarme, puedes convertirte en miembro del canal. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.